Música Creemos que él va a seguir trabajando igual o mejor si es posible, por eso es que hemos creído en este proyecto y estamos con Tony Sánchez. Seguramente aquí van a venir muchas informaciones de lo que hace falta resolver en esta zona de las casas unidad. Pero quizás lo más importante de esta casa unidad es que se reúne la gente con la gente, la población, se reúne la sociedad cívica del país para hablar de los problemas. Nelson tiene experiencia en escuchar a la gente, porque la única forma de gobernar el Salvador es escuchando a los salvadores. Fíjense lo que voy a decir y a esta hora, no tengo ninguna duda que este proyecto va a llegar a casa presidencial porque nadie nos va a detener. Música 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 Música